Domingo 20 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Ensalada de paloma con bacon y morfilla. Regresamos al Reino Unido con Mike Robinson, nuestro chef cazador favorito, que en primer lugar nos brindará en compañía de su amigo Gipsy unos buenos lances a las palomas. Pero no terminará aquí la cosa. Con las piezas que cace, Mike irá hasta los fogones para deleitarnos con uno de sus deliciosos platos elaborados con carne de caza. Lo veréis aquí, en Cazavisión.